Vamos a hablar de Cintia Clisbo, se acuerdan que también la semana pasada nos dio mucho de que hablar a Cintia Clisbo ya que al final de la semana le dio una entrevista a Inés Moreno, a la periodista y entonces en esa entrevista, pues Cintia despotricó en contra sobre todo de Tania, la pareja sentimental del expresidente de México, Enrique Peña Nieto la llamó prosti, refiriéndose a que era prostituta, la llamó de la peor manera y calificó su relación como una relación que nace desde el engaño y desde la infidelidad ese fin de semana Cintia Clisbo acudió a un evento, ahí le cuestionaron otra vez sobre Angélica Rivera y sus polémicas declaraciones y esto fue lo que dijo La intimidad de nuestra amistad es nuestra, que me tocaron dos temas que son para mí llaga, dedo en la llaga y me sentía confianza porque estaba con Inés Moreno que es una amiga periodista que conozco hace mucho tiempo y porque guardé muchos años, mucho silencio respecto al tema de Cintia Clisbo, de la innombrable que levanta a la gente de sus mesas este, pero, y era ahora, ¿no? O sea, porque cada que me topo en un lugar siempre me va de la fregada, me mandan parar de mis mesas, me peincajeta, me hacen horrores, ¿no? Entonces yo ya estoy hasta acá. Y en cuanto al otro tema, mira, yo, Angélica, ella sabrá en qué momento especificarles más de su serie ella sabrá qué es lo que les va a decir, yo lo único que les puedo decir es que si, si yo dije lo que dije y no me arrepiento fue porque yo tengo una amistad con ella, yo sé que mucha gente la quiere, mucha gente no la quiere, pero ella es mi amiga y ha sido mi amiga y ha estado leal conmigo desde que tenemos 16 años entonces es una amiga que yo adoro y no pude evitar salir y defenderla pero tampoco puedo estar hablando de la intimidad de una amiga todos los días de mi vida porque no es correcto, lo que pasa es que, bueno, la quiero demasiado y la defendí pero ya ahorita ya no voy a hablar más del tema porque entonces sería estar juzgando la vida que no me correspondía haberlo hecho, pero me pido una disculpa Desconocíamos esa parte, Cintia, nosotros la desconocíamos, tú nos la diste a entender un poco No me corresponde decir nada, pero más bien demostraste lo que es ser una buena amiga en las buenas y en las malas Ella también, ella estuvo conmigo en el hecho de muerte de mi mamá siendo aunque fuera Pineda Maradam estuvo ahí conmigo ella estuvo conmigo, el primer baby shower que me hicieron cuando me embaracé estuvo conmigo cuando empezamos a estudiar las dos juntas y que estábamos en la figura del año que nos hicimos amigos, Karina, ella y yo, estuvo conmigo ha llorado en su hombro mil veces, ella ha llorado en el mío adoro a su familia, a sus hermanos, a sus hijas, las amo como si fueran las mías cuando molestan a alguna de las niñas me pongo como loca porque las conozco y las amo pero yo por eso dije, empecé la entrevista diciendo pido una disculpa pública porque yo no tenía por qué haber hablado de la intimidad de mi amiga y nada más, y no voy a hablar más del tema porque me importa más mami Cintia, pero sin duda, con el personaje que estás tocando Ya me voy, mi amor Ya, ya, ya me preguntaste cinco veces y no se va a contestar Con el personaje que están fuertes que tocan, muchas gracias, tengo entre ellos Ok, 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 entonces ofrece una disculpa a la gaviota, a Angélica Rivera por haberse metido en el tema pues de su divorcio, ¿no? Ay, Alfreda Clipbo, ¿qué pasó? Pues mira, es que a ver, sí tiene, es que al final del día No le hablaría a la gaviota y le dijo, comadre ya, mejor calladito Bueno, le habría dicho, me estás quemando miseria, ¿no? Para empezar, o sea, yo creo que entonces aquí ya una voz tan autorizada, tan cercana Pues va a ser la mamá Exacto Va a ser la mamá de la gaviota Una voz tan cercana a la gaviota, ¿no? Que diga esto, pues ya de alguna manera sí le está quemando un poco el chisme a Angélica Rivera Era porque Angélica Rivera, yo por lo que veo y lo comentábamos, está pavimentando el terreno Para regresar con una telenovela, como quien dice, de su propia vida Es decir, ella viene a contarnos un drama de una mujer a la que el marido le fue infiel Con una mujer más joven, ¿no? Es como la del privilegio de amar, haz de cuenta, ¿no? Casi, casi Que lo agarró en la tina Ándale Entonces, en ese tono es como viene Angélica Rivera a recuperar su carrera A recuperar su credibilidad Y aunque a Cintia Clismo no le gusta A intentar recuperar la aprobación de la opinión pública Porque hasta el día de hoy, Angélica Rivera es mal vista por mucha gente Y eso no lo puede negar, aunque la haya acompañado en el hecho Eso, o sea, nadie ha dicho que Angélica Rivera es una mala amiga Nadie ha dicho que Angélica Rivera es una mala madre Nadie ha dicho que es una mala esposa Pero lo que sí fue, y todos lo sabemos Es que fue una pésima primera dama de este país Es así de simple Doris Vega nos manda un superchat de dos Tólarotas Hola, mi Doris Díselo a chicos Yo también voy por la segunda vez del Covicho Qué feo, mi Doris Que te mejores muy pronto Aquí estamos para lo que es un apoyo Por supuesto